¿Por qué amo Miraflores? Porque vivo hace más de 30 años en este distrito, hago deporte todos los días por los malecones, veo sus parques, veo las obras que se realizan con el Puente Mellizo, Villanarrey, veo la tranquilidad, es un distrito, ciudad sostenible, se preocupan porque hay orden, se respira una tranquilidad, entonces votemos por esta página web para que Miraflores sea parte de este concurso We Love Cities y que sea la ciudad, distrito que todos llevamos en nuestro corazón. We Love Miraflores.